En tiempos de COVID-19, casi todas las instituciones, desde educativas hasta gubernamentales, han buscado alternativas diferentes para poder reunirse. En los llamados a un distanciamiento físico, las personas hemos procurado conectarnos con otros usando recursos tecnológicos. Pero esto es una fortuna moderna, que de aquellos tiempos, cuando no había internet, ni celular, ni teléfonos. El apóstol Pablo, por ejemplo, experimentó la cárcel en Roma, y desde allí escribió la carta a los especios, sin internet, sin wifi o cosas similares. Pablo nos comparte lo que lo mantenía realmente fortalecido y conectado a sus hermanos en especios, a saber, su participación en el cuerpo de Cristo, en una unión espiritual. Pablo no se sentía solo porque comprendía que era parte de una iglesia, no de un templo, sino de una iglesia. En el capítulo 4 de Efesios, dice que la unidad se hace evidente, se hace patente, en que hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Nosotros hoy, al igual que Pablo, estamos unidos porque descansamos en la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando oren, cuando alaben, o incluso se costernen y preocupen por lo que está ocurriendo, recuerde que ustedes no están solos, que la iglesia se mantiene unida y que el Espíritu de Dios nos une. La conexión espiritual es más fuerte que cualquier otro tipo de conexión. Es la razón por la cual Pablo, también, en Romanos 8, del versículo 35 al 39, afirma lo siguiente. Ni la muerte, ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mi nombre es Andrés Barrero. Visítanos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá.